El Refresco Hawaiian Punch y su nuevo producto Hawaiian Punch Parcha presenta, baila, goza y gana en Pon Hawaiian Punch en Super Sabados. Y estas navidades con Hawaiian Punch puede ganar un lechón asado los sábados 2, 9, 16 y 23 de diciembre. Y hoy el lechón lo ganó... Aida M. Sánchez de Luchillo Puerto Rico. Para Luchillo, lechón oin, oin, oin. Y también hoy puede ganar una super fiesta navideña con comida y los pleneros del festival. Participa con Hawaiian Punch Parcha y contesta esta pregunta. Prueba Hawaiian Punch Parcha y dime por qué te gusta. Prueba Hawaiian Punch Parcha y dime por qué te gusta. Envía tu carta a baila, goza y gana con Hawaiian Punch. Vox, 4-1-1-2, Loisa's Distration, Santurce, Puerto Rico, 0-0-9-5-5. Nada que comprar, más detalles los jueves en El Mundo. Cinco empeos desde El Mundo bailarán hoy merengue con la super vered Gladys Núñez. Y el público dará su veredicto con Sandy Reyes del Timurón y su tema Caricia. Me hace falta una caricia que recibe con el amor, porque un amor sin caricia se va volviendo dolor. Nuestro amor fue de teoría, en palabras se quedó, se demuestra cada día que la frase es peor. El pincete se consuma, en palabras de los amores, y que después de la mente tengo dos y dos corazones. Pero aún tenemos tiempo, siempre hay otro tan se va, vamos a poner caricia hasta este amor que se nos va. La caricia que me llega a la alma, que impide ese miedo, que la caricia se desvanece, no tiene ningún motivo. Ya verás tú cómo crece y le das un incentivo. La caricia que me llega a la alma, que impide ese miedo, que la caricia se desvanece, no tiene ningún motivo. Las cartas son muy bonitas, te vas a matar yo Me aseguro en la teoría, pues la práctica es mejor Ay, ay, qué rico, papá Vamos a ver ahora, vamos a traer a todos los participantes Vamos a traer a todos los participantes para que con sus aplausos No digan cuál es el ganador Por favor, en el orden que participaron En el orden que participaron Aplausos para el primer participante, don Luis Rivera Aplausos para el segundo participante El tercer participante El cuarto participante Y el quinto participante, Liceo Nos ayuda, ganó el Liceo Con Gladys Núñez, hacemos sorteo público Gladys saca un boleto, por favor, rápidamente ¿Qué número es? 29 El número 29 Vamos allá a la Super Dagmar Aquí, aquí estamos con el ganador Liceo Qué sorpresa, tremendo bailarín Y para él tenemos un formidable, serio componente Más una llave por los 3.000 dólares del Big Mac de la fortuna de McDonald's Y para los caballeros restantes tenemos abanicos de pedestal Y six packs para cada uno de Hawaiian Punch Aquí está el sorteo público Y para él tenemos una bicicleta mountain bike Y también una llave por los 3.000 dólares del Big Mac de la fortuna de McDonald's Esto fue el Super Baile Goza y Gana con Hawaiian Punch El refresco Hawaiian Punch presentó Baila, Goza y Gana en Super Sábados Los nomás de hoy de Puerto Rico Qué momento, qué sabor en McDonald's Que presenta el Big Mac de la fortuna en Super Sábados Y ya estamos buscando aquí el ganador de los 3.000 dólares de los empleados de Telemundo Felipe, rápidamente, meta la llave y a ver si usted es el afortunado que se vaya a los 3.000 dólares que tiene la Johanna en la mano Beto, a ver si puede llevarse los 3.000 dólares que nos verían muy bien Por aquí viene otra ganadora, Elizabeth Rivera, de Llevo de los Regalos No ha podido hacer Ahí va a ver otro bailarín de Ingeniería, Liceo ¡Eliceo! ¡Ahora mí suena! ¡Oh Dios mío! Aquí están los 3.000 Venga, venga la familia El día de Llevo Vienen por ahí Vienen por ahí y el próximo sábado nuevamente el primer programa de puerto rico supremacía total en audiencia y es por el 2 del mundo su canal de partidos en super sábados líder desde siempre qué momento qué sabor en mcdonald's que presentó el big mac de la fortuna en super sábado 3 mil dólares en este super sábado dedicado a los empleados de este mundo su canal siempre gracias y muy buenas noches no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!